Amigos bateros, 2-4, la clave del bailarín, es muy importante porque casi que es nuestra responsabilidad poner a la gente a bailar y ellos encuentran en nuestro 2-4 la clave para poder bailar. Quédense para explicarles esto muy importante. No siempre estoy tocando batería, a veces toco cita, guitarra, bajo, otros instrumentos, pero en un momento dado empecé a tocar con un grupo de bailarines. Tocando en percusión sobre objetos encontrados, pueden ser canicas de basura, muebles, tubos, en fin, cualquier cosa, algo muy parecido al show de Stomp. ¿Qué es lo que pasa? Al tocar con bailarines la cosa cambia un poquitito y en un show que tuvimos alguna vez que los bailarines no podían oír muy bien el ritmo de lo que estaba pasando, éramos muchos percusionistas, me pidieron el gran favor de tocar siempre el 2-4 con consistencia. No solo los bailarines, sino cualquier director de música. Esos dos golpes son supremamente claves. Por ejemplo, con este curso, si se han dado cuenta, el curso empieza con un sistema donde siempre tocamos el 2-4 aquí en el redoblante. 2-4 siendo los pulsos 1, 2, 3, 4. Ahí van dos redoblantes. Primero que todo, tienen que ser consistentes. No pueden ser... Eso es considerado un grave error en vivo. Me pasó a mí, aquí en Bogotá, Colombia, en un lanzamiento frente a miles de personas. Toda la banda me miró cuando, en un momento dado, tuve un error, no le pegué bien al redoblante y le pegué al borde del redoblante. Es muy grave para los demás músicos. Para nosotros es una notita. Nada más. De pronto, si hacemos un super feel, vamos a quedar bien. Y eso no está bien. No importa el feel más increíble que vayan a hacer. Si ustedes no tocan ese 2-4 consistente, eso sí es grave. Y eso es lo que realmente importa. Quería citar ese ejemplo de los bailarines porque en ese momento fue cuando realmente cobró aún más importancia para mí. Aún más también cuando cometí ese famoso error frente a miles de personas. Pero, ¿qué hacemos entonces para mantener ese 2-4? Primero que todo, respetarlo y despreocuparnos tanto de los fills. Si hay un fill que nos va a hacer errar ahí y pegarle de pronto mal a ese 2-4, como por ejemplo... De pronto, no era tan importante el fill, pero sí era más importante volver a mi 2-4. De pronto, un fill más sencillo lo hubiera logrado. Entonces, quédense ahora sí porque la ñapa de este video es enseñarles no solo decirles que es importante el 2-4, sino cómo hago yo para lograr una consistencia. Esta es una de las pocas trampitas que yo tengo para tocar batería y es que sí, no sé si me han visto, yo toco muy cerca de esta pierna ese golpe de 2-4. Pero no es que yo me pegue golpes durísimos aquí y me iba con un morado o quién sabe qué o una herida en la pierna. No, es sencillamente el golpe que yo le hago al redolante con mi rimshot y mi referencia es sí, la pierna. Ahí pego yo para asegurarme que siempre voy a pegar rimshot. Ya, obviamente, eso sí, de tantos años de estar tocando, lo puedo lograr con precisión, así no esté con la pierna porque en ocasiones me ha tocado tocar parado. Entonces, no tengo esa referencia. Pero, cuando estoy sentado, la uso. No me importa por qué la uso, porque es así de importante ser consistente en el 2 y el 4. Volviendo al tema de cómo es creado el curso, yo siempre toco el 2 y 4 consistente y, si se pueden dar cuenta, hay un pocotón de bombos que podemos variar. De eso se trata el curso, un sistema donde tocamos. Y los bombos pueden variar. En fin, miles de bombos, pero el momento en que ahí paré de hacer el 2 y 4, se rompió todo. Se rompió el baile, como me pidieron aquellos bailarines. Hay tanta confusión de varios tambores que tocan la parte del bombo, de todo, pero, por favor, dígale a todos que, por favor, siempre toquen ese 2 y 4. Entonces, sí, se oía un poquito de relajo con todos los tambores, pero ese 2 y 4 lo necesitaban para poder bailar. Por ejemplo. Ahí, no importa las variaciones del bombo, mantener siempre ese 2 y 4. Es súper importante, recuerden que no es tan importante el gran feel, no es tan importante hacer el drum cover para deslumbrar a la audiencia. Es más importante, si uno está tocando con un grupo, para el grupo también, tocar ese 2 y 4. Ahí está, la clave del baile en la música popular es tocar con consistencia ese 2 y 4. Y ahí hay otro ingrediente que nos puede agregar dificultad para que ese 2 y 4 pierda consistencia a veces. Es un grado de dificultad que es las notas fantasmas. Estar molestando un poquitito aquí con la mano izquierda puede que nos haga errar en ese 2 y 4. Entonces, es muy importante también que cuando practiquen esas notas fantasmas no pierdan el 2 y 4. Esa consistencia puede que también varíe entre verso y coro. Puede que el coro lo tengamos a una intensidad aquí y el verso aquí. Lo importante es mantenerlo en consistencia por secciones que corresponda con la música y las.